Gente, les voy a contar la anécdota del viaje, uno de los peores días de mi vida, literalmente, uno de los peores días de mi vida, uno de los días más frustrantes que tuve No sé si se acuerdan que la última vez que viajé, que fui a Estados Unidos con Kino, el último día tuve, supuestamente tuve mi día con peor suerte del mundo Perdí la billetera, me tiraron cosas en el avión, casi pierdo la cámara, bueno, me pasó algo de vuelta el último día en el aeropuerto Sí creo que tengo mala suerte el último día en el aeropuerto, o sea, dos veces que viajé en el aeropuerto, dos veces que me pasó cosas muy malas Todo se remonta unos días antes del viaje, antes de viajar para volver a Argentina Yo quería comprarme un cargador portátil para el celular, porque bueno, como estábamos todo el día fuera en los viajes, quería cargar el celular para no quedarme sin batería Luego fuimos, compramos un cargador portátil, primero que compramos un cargador portátil chotísimo Nos salió 25 libras esterlinas cada uno, y era malísimo, o sea, no cargaba, o sea, cargaba, pero no cargaba al 100%, me cargaba un 50% de celular y ripiaba Y cargaba relento, entonces era muy malo, entonces lo compramos y dijimos, bueno, recagaron, ya fue, la puta madre Por lo menos nos sirve como para que lo ponemos, tipo, lo cargamos y no nos baje la batería Tipo, no nos cargaba, pero no nos bajaba, como que nos mantenía la batería, entonces ya fue Todo bien con el viaje, pasaron unas cosas, no sé qué, no sé cuánto, hasta que llegó el último día del viaje, ¿no? Para volver a Argentina, estábamos por subirnos al avión, o sea, no al avión Para ir al avión, tenés que pasar por antes un lugar donde dejás las maletas O sea, vos podés llevar maletas a despachar, o sea, abajo del avión Y maletas que podés llevar en la mano que van arriba en el avión, van con vos Entonces, bueno, teníamos una maleta grande, que teníamos toda la ropa ahí, y dos maletas chiquititas que tenía una yo y una de mi hermana Entonces lo que íbamos a hacer era despachar la maleta grande y llevarnos las dos chiquititas arriba Bueno, ¿qué pasa? Hay un peso máximo que podés poner en la maleta Porque bueno, si no todos meten mil kilos y bueno Cuestión, pesamos la maleta grande, o sea, superaba el peso por 1,5 kilos No sé, dejaron que pesaba un kilo y medio más Y dijimos, uh, la puta madre, déjanos pasar No, no dijimos eso, pero dijimos, uh, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto hay que pagar para meterlo? No, 100 dólares no dicen Pará, pará un poco, pará, un kilo y medio, 100 dólares, pará un poco Lo que pensamos es sacar cosas de la maleta grande y ponerlo en la maleta chiquita de mi hermana Y despachar la maleta chiquita también O sea, despachamos la grande y despachamos la chiquita Mi hermana en esa maleta chiquita no tenía mucho Tenía, porque como dejamos todo en la maleta grande En la maleta chiquita no tenía nada Tenía la compu, tenía la, unas zapas, tenía una cámara Entonces cuando la despachamos le dijeron Bueno, nada electrónico, no tenés nada electrónico, ¿no? Mi hermana dice, no, no, porque había sacado la compu, la cámara Dejó literalmente solo las zapas Y dejó, bueno, a unos regalos que compramos para sus amigos, no sé qué Entonces despachamos la maleta grande Bueno, valija, valija, me confundí, valija Bueno, despachamos la valija grande y la valija chiquita Entonces la única valija que teníamos era la mía Que tenía mis cosas, no sé Bueno, nos metimos al aeropuerto Ahí ya a punto de subir al avión Cuando faltaban dos horas Siempre vas como un poco, un poco antes al avión O sea, mucho más antes por las dudas Por si pasan cosas como estas que ya van a ver Bueno, nada De la nada mi hermana dice Che, Ale Tipo, no se le ocurrió decírmelo antes No se le ocurrió decírmelo antes Nos metimos, estábamos re felices Compramos un par de cosas en el free shop Yo me compré una coca, me compré una dona Estaba usando mi celular así re chill Esperando el avión, comiendo mi dona Me dice, che, Ale, estoy re cagada Tengo miedo Che, ¿qué pasa? Le dije ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que me olvidé la batería portátil adentro de la zapatilla Yo dije, no puedo creerlo ¿Y lo despachaste? Sí, me dice Yo dije, la puta madre Busqué en el celular ¿Qué es lo que no se puede llevar al despachar? Me dice Baterías portátiles O sea, no se puede ir a electrónico No, no, no Dije, no puedo creerlo La puta madre Tipo, dije, no puedo creerlo ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hagamos? Porque ya lo despacharon Tipo, encima busqué ¿Qué pasa si lo despaché por accidente? Tipo, en el momento lo busqué Dice Se puede incinerar y el avión puede explotar Realmente decía eso Las baterías portátiles pueden explotar Y el avión puede explotar O sea, literalmente Nos podíamos morir Si, que no, no, pará, pará Es una boluda, mi hermano Dijo, no puedo creerlo No puedo creerlo Entonces Faltaban dos horas para el avión O sea, faltaba una hora y media en realidad No faltaba mucho Porque, a ver El avión salía a las 10 Y a las 10.45 Ya cierran las puertas Es decir, no es que sale justo Como que cierran las puertas antes Y tenés que estar una hora antes Entonces, en realidad faltaba una hora nomás Entonces, fuimos rápido a un lugar de ayuda Fui rápido Y le dije Che, mirá Despachamos una valija Que tenía bombas No, tirá ¿Te imaginas que decías eso? Sabés, vienen 50 policías y me disparan Encima en Estados Unidos Alto miedo, ¿no? No, no, le dije No, dejamos baterías adentro O sea, por accidente Mi hermana re cagada Yo re cagado Dije, no, vamos a llevar al avión Cagamos Y la mina dice Tranquilos, tranquilos Lo que podemos hacer ahora Es Voy a comunicarle Abajo Donde Se puede conseguir las valijas Para que saquen la valija Vos saques el cargador Y lo vuelvas a despachar Perfecto Vamos a hacer eso Bueno, la mina habla ahí Estuvo como 10 minutos escribiendo algo No sé qué escribió Entonces tenemos que salir al aeropuerto Porque bueno Vos tenés una parte Para la gente que no sabe Tenés una parte Donde te subís al avión Tenés que pasar por una seguridad Y después De ahí afuera Estaba el lugar de agarrar las maletas O sea, como que tenés que pasar por una seguridad Y acá ya estás Adentro del free shop Para subirte al avión Entonces había que salir afuera O sea, salir de toda la seguridad afuera No aterrizan las maletas Que eso tarda un tiempo Tarda capaz 20 minutos Entonces tuve que salir para afuera Y yo le dije a mi hermana Bueno, voy a salir yo Porque bueno Sé hablar mejor inglés Y por las dudas Salgo afuera Que vos, bueno Capaz no entendía mucho Mi hermano Ya sabe inglés Pero capaz no se podía comunicar Quedaba una hora y volaba Entonces salí Y fui al lugar Donde supuestamente Te resuelven los problemas De las maletas Voy Hola, sí Encima que no sabía hablar Le dije Yes, we I talk Upstairs La chica Le dije como que Supuestamente Te avisaron algo recién La mina re Como que no tenía nada Dice What? I don't understand you No me entendía No me entendía No me entendía Le dije Yeah, we put a power bank In the check Lugage Le dije Acá no avisaron nada Dije La puta madre No avisaron nada Dije Me dice No, mirá Acá no avisaron nada Le mando un mensaje a mi hermana Che, escuchá Acá no avisaron nada Anda a preguntarle a la mina de vuelta De arriba Que avise Mi hermana no me respondía No me respondía Yo dije La puta madre No me responde ¿Qué hago? Estoy afuera del aeropuerto O sea, afuera de las puertas del aeropuerto Y en una hora tengo que entrar Y con el pensamiento de que No tenemos la valija Y aparte Tenía que hacer todo el control de vuelta Que eran como 20 minutos La puta madre Entonces dije Bueno, ya está A la mierda la maleta Me chupa un huevo Era una maleta Con unas zapas Con un poco de souvenirs Entonces dije Ya fue Me voy a meter de vuelta Porque no quiero parar el avión Si parás la maleta No pasa nada Porque creo que Si la pedís de vuelta Te la traen a Argentina de vuelta Pero en otro vuelo Tipo a otros días Entonces dije Ya fue Voy a hacer eso Ya fue Perdimos la maleta Por un par de días Me chupa un huevo Hago la fila Para que me revisen todo de vuelta Mostrar el pasaporte Para volver a entrar a las puertas Porque faltaban 40 minutos Para ir Para que el avión vuele Haciendo la fila Me llama un mensaje de mi hermana Me dice Ale ¿Puedes ir ahí? Me dice la mina que está llamando Tengo la mina de arriba Que está llamando a la parte Boludo Estoy haciendo la fila Andá, andá Me dice Andá que ya están llamando La puta madre Voy Corriendo Pum, pum Corro, 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 corro Le dije así Sí, soy yo de vuelta They told me that they are calling you Le dije Como que te están llamando Nadie tenía un celular Dije ¿A quién estás llamando la de arriba? Dije Estoy en cualquier lado No, no Era allí Nadie No había nadie Dice What is happening? De la nada Parece una vieja Era una vieja Que iba dos por hora Las dos chicas que estaban En el lugar Eran jóvenes Pero de nada Parece una vieja Eran los perezosos De Zootopia Caminando así Lo voy a decir En español Porque no me acuerdo Que me dijo bien inglés Voy a hablar con la manager Para ver qué podemos hacer Con tu valija Dame el papelito De la valija Le doy el papelito El papelito Es el que te rastrea la valija Se pone los lentes Literalmente Empieza a teclear algo Sale para afuera Del lugar Y desaparece como por 15 minutos Yo estaba cagadísimo Porque ¿Qué hago? Me quedo acá Pierro el avión Pierro la valeta ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar ahora? Me quiero morir ¿Qué decisión tomaba? Subir al avión Y perder la maleta O quedarme Y perder a mi hermana Y capaz pierdo la maleta también O sea no sabía qué hacer Y si me iba Porque capaz me iba Y la mina sacaba la maleta Y la maleta quedaba afuera Y yo me subía al avión O si me quedaba La mina sacaba la maleta Y el avión se iba O si me quedaba La mina no sacaba la maleta Y el avión se iba ¿Entendés? O sea Y la maleta se iba en la Argentina Él estaba todo mal Yo dije ya está La puta madre Entonces yo me quedo ahí Le pregunto a la otra mina Le digo ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue esta? Le dije What should I do now? Le dije Y la mina me dice Oh wait, wait, wait Dame un segundo Dejame terminar con esto No, no Era una forra La mina no estaba haciendo nada Porque después Entran unas personas Y le dice ¿Te puedo ayudar? Sí, sí Y lo empiezan a ayudar Lo empiezan a ayudar ellos Como que me dijo Esperame un segundo Que termino con esto No estaba haciendo nada Estaba tecleando Ja, 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 ja Soy una hija de puta Estaba escribiendo eso Bueno, bueno Entonces había otra Y le hablo a la otra Y la otra me ve un poco Medio que Que estaba un poco nervioso Y me dice Tranquilo, tranquilo Que está hablando con la manager Para ver qué podemos hacer Con tu maleta De la nada veo como Era una puerta Corrediza así Se abre Psss Miro para atrás La vieja dos por hora Así Caminando así Me dice Ahí había hablado con el manager Van a sacar tu valija Yo dije Vamos, bien, bien, bien El problema ahora ¿Cuándo tardan que salgan la valija? 30 minutos a una hora Así me hace 30 to one hour Yes, yes Así re mala onda Eran re mala onda La única buena onda Era la de la izquierda Esa que me intentó ayudar Y me dice A ver, dame tu billete O sea, uh, salís en una hora Vas a perder el vuelo Me dice así Uy, sos una forra de mierda No le dije Pero en mi mente Dije, sos una hija de puta Le dije Porque me hablaba re forro Como que tenía Tenía ganas de que pierda el avión Y que pierda la maleta Era una forra Me dice Vas a perder el avión Elegí el avión o la maleta Me dijo, mamá, mire Le dije, uh, la puta madre ¿Qué puedo hacer? Le dije What can I do? Me dice así Como si fuera un fastidio Me dice A ver Sale de vuelta Caminando dos por hora Y yo ahí Dije, no voy a no seguirla La seguí Se metió como atrás de un lugar Me metí como al lugar más recóndito Del aeropuerto Que no sé si podía entrar Pero yo la seguí Me chupaban huevos No podía no seguirla Y sale una mina Y le entrega el papel Y hablan una boludez No sé qué Y viene una mina así Era una mina No sé Era como una mina La típica mina que Comía chicle Con unas uñas re largas Así Toda maquillada Y me dice En inglés todo Tu maleta está en camino Pero tarda media hora A una hora Tu abuelo va a ser una hora Y yo le dije Sí, ¿cómo hacemos? Le dije Mira, lo que podés hacer Así Mira, lo que podés hacer es Hace una burbuja Explota Mira, lo que podés hacer es Cuando venga la maleta Cuando llegues a Argentina Anda a reclamar la valija Y te lo enviaremos en otro vuelo Vos ahora anda a tu vuelo Porque si no lo vas a perder Listo Me voy Le hablo a mi hermana Le digo Che, Sofi ¿Qué pasó? Al final, bueno Ahí subo y te digo Le digo Falta media hora para el avión Mi hermana dice Ya están subiendo Me manda un mensaje Ya están subiendo Me queda un por ciento de batería Me dice Esto no es joda Me dice Me queda un por ciento de batería Ahí te la están llamando Cargá Sí, sí, lo subo de una Preguntale si la podemos subir O sea Le queda un por ciento de batería Y yo tenía que hacer La migración de vuelta Y meter La valija O sea Entrar a que me revisen Le digo Che, Sofi ¿Qué onda? No le decía los mensajes Che, están subiendo todos No me responde Un tic Todo un tic Che, Sofi La puta madre Veo Faltan 20 minutos para subirnos Dije La puta madre Entonces subo Veo que faltan 15 minutos para subir Para poder subir el avión Me termina de revisar todo Que tardó una banda Tardó como 15 minutos Me meto ahí Y amigos La puerta Era la puerta Más lejos posible Del aeropuerto Literalmente Era lejísimos Era lejísimos el aeropuerto Les digo que Habrán sido O sea Donde te revisaron A la puerta A la puerta del avión Era recontra Re lejos Si les digo Una aproximación Eran 10 cuadras Fuera de joda Eran 10 cuadras 10 cuadras Encima cuando te revisaban Te sacaban las zapas Literalmente Me puse las zapas No me ataron los cordones Y empecé a correr No, no Empecé a correr a toda velocidad Y encima Había que Bajar escalera Subir Entrar por acá Entrar por allá Empecé a correr a lo loco Y literalmente Veía como la gente Me miraba Yo sentía la canción esa de Tan, 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 tan Estaba corriendo a lo loco No, no, no Nunca corrí tanto en mi vida Corrí, corrí a lo loco Corrí a máxima velocidad Con el celular así en la mano Con el pasaporte Tan, 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 tan Faltaba que me cayera Nomás en cámara lenta Pero no, no me caí No me caí Corrí, corrí a lo loco No, no Tuve que bajar escalera Subir escalera Tipo Permiso, permiso Porque había gente en la escalera Permiso Bajando así La gente me miraba La gente me miraba Y sentía un viento así Ya estoy exagerando No corría tan rápido Pero era como que la gente Me miraba ¿Qué le pasa a este chabón? Cuando faltaba literalmente 40% del trayecto No podía más Literalmente No podía más mi corazón Me latía a 8000 kilómetros por hora No podía más Tipo No tengo condición física Pero literalmente pensaba No puedo No dejar de correr Entonces No, no Corría No sé dónde saqué energía Corrí, corre, corre, corre Llego Ahí todo cansado mal Veo a mi hermana ahí Parada así re tranqui Bueno, no sé la re tranqui Pero la veía re tranqui Así como que ¿Y? ¿Qué pasó? Yo llegué y dije No va, va Y mi hermana le dice Ahí está, ahí está Como que La puerta estaba ahí Y yo estaba ahí Y cuando estoy llegando Dice Ahí está, ahí está Literalmente fue como No sé, re película Ahí está Y el chabón dice Ahí está, vamos, vamos Suban Subimos Le postramos el pasaje Al chabón Lo subimos al avión Estaban ya todos re sentados Estaban todos poniendo la valija ¿Sí? Mi hermana me dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice Yo Pará, pará No puedo hablar No puedo hablar Pará Yo le dije Perdimos la valija Después la tenemos que pedir en Argentina Viste, no sé qué No sé cuánto O sea, lo sacaron de abajo del avión Pero como que tarda 30 horas Y me dice Bueno, ya fue, no pasa nada La pedimos otro día Total, es una valija Que no tiene muchas cosas Les recuerdo Despachamos dos valijas Una grande con todas nuestras cosas Y una valija chiquita Con pocas cosas A punto de sentarme en el avión Viene un chabón atrás Y me dice ¿Cuál es su nombre? Alejandro Wang ¿Ustedes pidieron una maleta? Sí, 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 sí Tienen que venir conmigo ahora Tienen que salir del avión ahora Porque llegó la maleta Y no se pueden ir sin la maleta Yo dije No puedo creerlo No puedo creerlo Dije La puta madre No estábamos por subir al avión Dijimos perdido la maleta Ya fue Ahora tenemos que salir del avión La puta madre Vamos a perder el vuelo Sí o sí Porque literalmente salí del avión Ya en dos minutos Y el chabón dice A los capitanes del vuelo Esperen, esperen Tengo dos pasajeros Tengo que resolver algo Y el chabón le dice Bueno, dale Hacedlo rápido Como que ya está Si no lo hacen rápido Cierro la puerta Y chavo, la mierda Cuando estábamos saliendo del avión Con el chabón Una vieja chusma Hortiva La odio Es la mina que más odio Estábamos pasando así Con la maleta Mientras nos sacaba el chabón Y me dice la vieja ¿No sabías que no se podía meter todo esto? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ni sabía lo que era No era eso No era eso Era una vieja Las típicas viejas millonarias Porque estaban encima Sentadas en primera clase La vieja millonaria que me dice Ay, los chicos ¿No sabían que no podían meter todo esto? No, no, no La odié, la odié Le dije Le dije No, ¿qué decís? Si no es esto Entonces yo digo Pará, pará Saqué la maleta Le dice La maleta está ahí afuera Afuera, afuera, afuera Tiene que ir a buscarla Como dice Yo digo Pará Vamos a viajar sin la maleta Dijimos Ya está Me dice No, no pueden viajar sin la maleta Yo le digo Pará, pará Tengo otra maleta acá abajo Tengo otra maleta en el avión Abajo una grande Porque claro Había una maleta que había pasado Tenemos dos maletas Yo dije No, la puta madre Ahora vamos a perder el avión Y vamos a perder la maleta O sea, la maleta de viajar a Argentina La otra es la grande Que tenía todo O sea, a mí me chupaba un huevo Perder la maleta chiquita Pero perder la maleta grande Me quería morir Porque tenía toda mi ropa Todas las cosas que compré Todo Dije La concha de la hora Salimos caminando Ya resignados Dije Vamos a perder el avión Cagamos todo Y de la nada Están ahí afuera Tipo afuera del avión En las puertas Y empiezan a tocar un montón de cosas Tipo el chabón como Uy, estos son unos pelotudos de mierda Son unos hijos de puta Me cagaron el día Realmente re No era mala onda Pero estaba re nervioso el chabón Ay, Dios, Dios Empieza a tocar un montón de cosas Empieza a llamar Yo estaba con mi hermana Ya estaba Dije, está ahí Alta paja Ya está, cagamos Perdimos el vuelo Perdimos la maleta Nos vamos a quedar en Nueva York Con una maleta sin ropa O sea, la maleta adentro Tenía unas zapas No tenía nada más La puta madre El chabón ahí Loqueteando, no sé qué Yo ya escuchaba el avión volando En mi mente fue eso Pero no voló el avión Hace un montón de llamadas Un montón de llamadas Un montón de cosas No sé qué onda Hace un montón de llamadas Todo un montón de cosas Era el hacker máximo Y habla con los chabones del lado Dice No, estos chabones No tendrían que haberle sacado los pasajes Yo dije No, boludo, parame Voy a entrar a la cárcel Por esto voy a entrar a la cárcel ¿Qué pasó? Y de la nada Se escucha un walkie-talkie Ring, ring Pasó la maleta Por el TCA Y aprobó O sea, como que pasaron la maleta Por el escáner de seguridad de vuelta Y como que no había ninguna batería O sea, la batería por lo menos No iba a explotar Entonces decía Como que el chabón se alivió Bueno Suban Dice ¿Llegamos a meter la maleta de vuelta? Sí, sí, llegamos Vamos rápido Y el chabón dice Bueno, dale, suban rápido Suban rápido Subimos al avión Sin saber qué pasó con la maleta Si es que subió al avión Si es que cuál maleta se perdió No sé qué pasó La verdad Sinceramente no sé qué pasó Bueno, volamos igual Por suerte nos ponemos al avión No sabemos si ponemos la maleta Llegamos a Argentina Después de 12 horas de vuelo Salimos del avión Y ahí llegó el momento de la verdad ¿Habrá llegado la maleta? ¿Las dos maletas de Argentina? Sí o no Caminamos Ahí Esperamos que gire la maleta Pasan 10 minutos No llega ninguna maleta Apareció la maleta grande Dije vamos Y el problema era la maleta chiquita A ver si es que tenía las baterías O sea, la maleta grande sabía que iba a entrar Porque nunca la sacaron Era como que siempre estaba en el avión En cambio la chiquita era el problema Gira Gira Estábamos Con mi hermana Nos chupaba un poco un huevo Pero era una paja Volver al aeropuerto A recoger la maleta el otro día O sea, era una paja Y aparte no sé si nos querían cobrar O capaz se perdía O sea, nada paja perderla Pero medio que bueno Si ponemos la maleta chiquita Bueno, ya fue Pasa Pasa Pim, pum, pam Y de nada Como que Miro para la izquierda Las maletas que ya pasaron Y dije Boludo, ahí está la maleta Entonces como que vuelve a entrar Y vuelve a salir Bueno, pasó por delante nuestro Y pasó por delante nuestro Y no lo vimos Vamos Conseguimos la maleta Teníamos las dos maletas Por suerte Después de tanto No podía más Se me alivió el cuerpo Pero ojo Si viene el plot twist Final Increíble Que acá dije No puedo creer La pelotudez que pasó ¿Se acuerdan que les dije Que había que dar Un papelito Para registrar la maleta Y que pasaron una maleta De seguridad De vuelta El papelito que me dio mi hermana Era el papelito de la maleta grande Es decir Revisaron la maleta grande Y no revisaron la maleta chiquita O sea Yo no podía creerlo O sea Se hizo todo un lío Por una maleta que no tenía nada Y la maleta chiquita Que tenía la batería Siempre estuvo del avión O sea Que el avión podía haberse explotado Pero nunca pasó nada Yo no podía creerlo O sea Se hizo todo un lío por nada Realmente se hizo todo un lío por nada Todo estrés Todo Porque cuando agarré la maleta Arriba en el sticker Decía TCA Secure Approved Y en la chiquita no Y recién me di cuenta Que en el papel que me dio mi hermana Decía Sofía Wang Y la maleta grande Tenía su nombre Y la maleta chiquita tenía mi nombre Yo no podía creerlo O sea Literalmente No podía creerlo Todo al pedo Ustedes se dieron cuenta O sea Revisaron una maleta sin nada Yo cuando lo vi dije No puedo creerlo O sea Se hizo todo un lío tremendo Corrí 50 kilómetros Todo por nada Todo estrés por nada Así que Nada gente Este fue el story time Cuando casi hago explotar un avión En realidad no iba a explotar Porque la batería eran rechotas No eran baterías No sé Épicas Así que Nada No pasó nada Tengo mal asunto con los aeropuertos Al ver Sí Porque la vez pasada No sé si subí la story time a YouTube Cuando perdí la billetera La cámara Todo Pero esta creo que fue peor Porque casi pierdo más cosas Más fake que la historia del Momo No, no, pará Fue posta boludo Fue en serio Fue en serio Les juro que fue en serio boludo Fue True story boludo 100 true story Ahora conté la verdadera Nada La verdadera es que Me tiré a la aleja y nunca pasó nada Ale Tus historias son falsas pero divertidas Boludos Fue de verdad Les juro que fue de verdad chabón Fue de verdad Me saqué una foto en el avión Cuando recién me subí Esta era mi cara de Una puta madre Pasó todo Ale, ¿qué más soñaste? Nada, nada, pará, pará